¿Dónde se consigue uno de esos? ¡Ay, hola! ¡Ay, ahí viene Patricia Robles, la pequeña lulú de la escuela! En el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el taller de actuación de la Secundaria General Nº 1 Presidente Juárez presentó la obra musical Vaselina, como parte de sus proyectos en el grupo teatral. El objetivo principal es que los jóvenes tengan una herramienta, una posibilidad diferente dentro de las bellas artes, ya sea teatro, danza, música, donde los jóvenes tengan una oportunidad de mostrar su habilidad, su conocimiento, su amor por la expresión artística. El director de esta institución, Fernando Teosotl Sánchez, destacó que los estudiantes muestran interés y compromiso en participar en estas actividades artísticas. Asimismo, señaló que su preparación ha sido desde el 2023. Como trabajamos por ciclos escolares, desde septiembre se va conformando la selección o invitando a los jóvenes que quieren pertenecer al elenco, ya inician sus preparativos, sus ensayos. Mencionar que también este equipo ya fue presentado en la Feria de 2023, en el Centro Expositor de la Feria Tlaxcala. Cabe mencionar que esta obra tendrá otra presentación en el Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, Lic. García Tellez, el próximo jueves 16 de abril, donde los alumnos podrán disfrutar nuevamente de la obra. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.